Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Brian García sacó el pecho y no se achica ante Childwork. Los Diablos Rojos del Toluca vinieron de atrás para llevarse la victoria sobre el Nashville SC en la League Cup 2023, y jugadores como Brian, el Guamerusito García, demostraron su calidad y en su carácter dentro del terreno de juego. En una jugada donde Brian, el Guamerusito García, fue a pelear un balón a la banda con Jacob Schaffelburg, el jugador mexicano le metió el cuerpo al de Nashville y lo mandó a volar al extremo canadiense. Si bien Schaffelburg se levantó rápidamente para encarar a García, el Guamerusito no se espantó y le sacó el pecho para encararse con el futbolista de Nashville, poniéndose de frente. Además del pechazo entre los dos jugadores, el Guamerusito García siguió picando a Jacob Schaffelburg, que terminó siendo alejado de la zona por sus compañeros para que no se calentara más la situación. El Guamerusito García no solo ganó este duelo contra Jacob, sino que también se llevó la victoria en el marcador final, pues los Diablos Rojos del Toluca se impusieron al Nashville 4-3. En la grabación se aprecia como García y el camiseta 14 del equipo rival chocan hombros, sin embargo, el jugador de amarillo terminó en el césped, lo que hizo que el Guame se luciera para ganar el uno contra uno. Ante esa situación se empezó un intento de conflicto entre estos dos, el cual fue terminado por los jugadores del mismo encuentro y por el árbitro, quien terminó pintándolos de amarillo a ambos. Por otro lado, el presidente de los Diablos se crece y apunta al título de la League Cup. Los Diablos Rojos del Toluca vinieron desde atrás para debutar con una victoria en la League Cup 2023 ante el Nashville SC y Francisco Suiñaga, presidente ejecutivo del Chorizo Power, se agrandó y aseguró que van por el título de este nuevo torneo. A través de sus redes sociales, Francisco Suiñaga compartió un video de los festejos del equipo tras la victoria ante el Nashville y señaló que tienen con qué pelear en cualquier torneo donde se paren. Tenemos un plantel para pelear el título en cualquier torneo y por varios años se irán necesitando muy pocos ajustes, que así sea. Con esta victoria, los Diablos Rojos del Toluca se encuentran como líderes del grupo centro 4 y tienen en sus manos el pase a la siguiente ronda, enfrentándose en el último partido a los de Colorado Rapids, igualando en 3 puntos con Nashville. Y a los Diablos Rojos les basta con empatar el encuentro ante Colorado, e incluso podrían darse el lujo de perder en penales y estarían en la siguiente fase. Finalmente, los Diablos entrenaron este viernes en Nashville. El sábado viajarán a Denver. Luego de su debut con triunfo en la League Cup, los Diablos Rojos del Toluca entrenaron este viernes con la motivación a tope, teniendo como escenario las instalaciones de un hermoso complejo deportivo de Nashville, Tennessee. El plantel realizó trabajo diferenciado en práctica que inició a las 10 horas de este viernes. El grupo de jugadores que tuvieron participación en el encuentro del jueves ante el Nashville SC realizó trabajo de cancha, regenerativo, trote y trabajo en espacios reducidos, para concluir con un circuito en un gimnasio. El resto del plantel realizó un trabajo de mayor intensidad en la cancha principal del complejo para ponerse a punto. El ánimo del equipo es positivo, pues si bien la prueba ante el Nashville SC resultó exigente en lo futbolístico y en lo físico, el equipo demostró estar a la altura de este nuevo reto y con el triunfo el panorama es más que positivo. Para conseguir el primer objetivo de avanzar en la fase de grupos de la League Cup este sábado después del entrenamiento, los Diablos Rojos viajarán a Denver, en el estado de Colorado, donde el lunes afrontará el segundo encuentro ante los Colorado Rapids, que en su primer encuentro cayeron por 2-1 ante el Nashville SC. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.